Estos debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con Bastián y vamos a hablar sobre la selección chilena. En este podcast vamos a hablar y a comentar, vamos a estar comentando la evolución de la selección chilena desde ese mundial en su país en el 1962 hasta la actualidad donde Chile está teniendo un gran presente, consiguiendo esas dos Copas Américas y presenciando esta etapa dorada de jugadorazos que le dieron a Chile muchas alegrías. Una época buena, sí. No, estaba todo bien. ¿Todo bien? ¿Y cómo estás pasando esta cuarentena ahí en Chile? Aburrido, la verdad. Esperando que vuelva al fútbol, a casa. ¿Estás viendo mucho fútbol? Sí, bueno, tengo una página en Instagram y estoy subiendo diariamente más que nada recuerdos de golazo. Está bueno, sí, yo estuve viendo un poco. Subís ahí recuerdos para que la gente esté viendo un poco lo que fue, bueno, no, para que no se aburra la gente como nos estamos aburriendo todos. Por eso también acá les estamos mostrando un poco cómo fue la evolución de Chile en su historia, en la selección y esperemos que les guste. La verdad es muy interesante lo que es la historia de Chile. Bueno, empezamos, empezando con esta evolución, tenemos el Mundial de Chile 62, donde Chile llegaría de la mano de Fernando Riera al tercer lugar de esta Copa del Mundo, perdiendo con el que sería el campeón de esta Copa, Brasil, por 4-2 y luego por el tercer y cuarto puesto le ganaría Yugoslavia por 1-0 con gol de Eladio Rojas. Hasta el momento, esta es la mejor actuación de Chile en un Mundial. Sí, la verdad es que la selección de Chile cambió mucho con lo que le entregó Fernando Riera, que era uno de los entrenadores más importantes aquí en Chile. Entrenó a Boca Juniors, estuvo cerca de conseguir la Champions League con el Benfica. Bueno, después llega acá a Chile y logra esta hazaña que estuvo muy cerca de poder cambiar. Sí, un detalle muy importante de la selección de Riera es que él trajo los 11 jugadores, bueno no, el plantel entero, los 23 convocados, eran jugadores que jugaban a nivel local. No había ninguno que jugaba en el extranjero, militaba en el extranjero. Claro, antes igual era mucho más difícil el tema de salir al extranjero a jugar. Obviamente que en un país como Chile los jugadores iban a estar dentro de acá, de la nación. Exactamente. Y después de este Mundial, la selección chilena no volvió a ser la misma por falta de ideas y nuevos proyectos para que Chile pueda brillar en el plano internacional. Bueno, luego de este Mundial 62 llega el Mundial 66 en Inglaterra, donde quedó en el último lugar del Grupo D, con solo un punto. Después en el 74 quedó en el anteúltimo lugar del Grupo A. Bueno, déjame decirte algo de acá, de Alemania 74, que resulta que, bueno, Chile no clasificó, pero sí Don Elías Figueroa fue reconocido como el mejor defensa de lo que fue esa Copa. Mirá. Sí, sí. Estuvo compartiendo lugar en la defensa con Beckenbauer, el alemán. Ese era un crack. Claro, porque lo interesante entonces es que Chile, aunque no pudo pasar fase de grupos de ese Mundial, que nada más sumó un punto, pudo tener un reconocimiento, por lo menos al defensa, aunque recibió muchos goles, era un gran defensa al parecer que tuvo en el equipo de la Copa. La verdad es que era muy bueno, muy buena la defensa. Tuvo pasos por Peñarol, después por Internacional de Brasil, siendo ídolo, después después a lo que es Estados Unidos, que en ese tiempo era como irse a Europa. Figueroa fue el que le quitó los premios a Pelé, que en estos tiempos estaba jugando en Santos dos veces, siendo el mejor de América. Y después del 74, tenemos que en el 82 no sumó ni un punto, perdió los tres partidos que jugó en el Grupo B, y esto daba a entender que Chile en los Mundiales no le estaba yendo bien, seguía sin llegar lejos en los Mundiales y sin poder pasar de ronda en ninguno de ellos. Claro. No, después viene un escándalo tremendo que fue en el 89. Se estaba peleando la clasificatoria al Mundial del 90 en Italia, y resulta que había el grupo, no me recuerdo si fue A o B, que estaba Chile, Venezuela y Brasil peleando por un puesto. Y resulta que Chile y Brasil habían ganado, o sea, venían con una igualdad de puntos, y el último partido se definía en Maracaná. Bueno, pasó en el escándalo, recordaba Maracanazo, que fue que a la cancha tiraron desde la tribuna una bengala que le cayó cerca al arquero de Chile en ese momento, que era Roberto Rojas, y bueno, este se tiró al suelo y tenía un gran corte en lo que era la ceja, y no decidieron jugar más. Chile, o sea, Brasil en ese momento iba ganando por 1-0. Ya después pasaron, no sé, un día, y se dieron cuenta, revisando las cámaras, las fotografías, que la bengala había caído un metro de distancia del arquero, y que el arquero, el Wentes tenía una gilet, por así decirlo. El mismo se propinó el corte, y bueno, hubieron grandes castigos para Chile y para el jugador, sobre todo. Claro, simuló que le habían rajado la oreja para poder ver si le daban la victoria a Chile, porque ellos se fueron por disturbios, por ahí, por ahí terminaron el partido 1-0 y pasaba a Chile, pero no fue así. De hecho, a Roberto Rojas lo marginaron del fútbol, profesionalmente, no pudo jugar nunca más al fútbol, y Chile fue excluido de la Copa de Estados Unidos en el 94, no pudo clasificar, no tuvo derecho. También sancionaron, además de a Rojas, sancionaron a Sergio Stoppel, que era el presidente de la Federación Chilena, y a varios también, al entrenador, Orlando Aravena, a Fernando Astengo, defensa y subcapitán del equipo, y también, por ser cómplice de este hecho, a Daniel Rodríguez, que era el médico en ese momento. Fue un escándalo tremendo. Después de esta sanción de la FIFA, y 16 años después, Chile volvió a disputar una Copa del Mundo en Francia 98. La selección chilena logró dicho objetivo, quedando en cuarto lugar de la clasificación de las eliminatorias rumbo a Francia. Francia clasificó por diferencia de gol, ya que Perú tenía los mismos puntos, gracias a la legendaria delantera Sasa, formulada por Zamorano y Salas, Chile pudo llegar a su objetivo de ir a Francia y jugar el Mundial. Bueno, perdón por interrumpirte, pero dentro del Mundial, Chile solo tuvo empate en lo que fue la fase de grupo, y luego fue la derrota 4-1 frente a Brasil. No supo de victoria. Lo que iba a agregar, lo interesante acá, es que el técnico Nelson Acosta llevó a este Mundial, como lo había hecho Riera en su momento, a jugadores del fútbol local y no a jugadores que estaban militando el extranjero. Solo había llevado a 4 futbolistas. A Salas, de River, a Imán Zamorano, del Inter de Milán, a Vega, que jugaba en los Estados Unidos, y a Fabián Estay, del Toluca de México. Sí, bueno, antes era más difícil para el jugador chileno salir al extranjero. Claro, además demuestra que el técnico quería... No, no sé qué iba a decir. No, como que quería demostrar que el fútbol chileno, el fútbol chileno a nivel local, podía ir a un Mundial y pelear por mucho más que quedara fuera en fase de grupos. Lo pudo demostrar porque desde el 62 que no pasaba esto. Después de que Riera lo llevó a los 11 jugadores que jugaban a nivel local, lo mismo hizo ahora Acosta y pudo llegar a octavos, perdiendo con Brasil lamentablemente, como dijiste vos. Pero lo bueno es que se estaba viendo un Chile poco a poco mejor en su manera de jugar y de llevar adelante a un plantel competitivo, un poco más competitivo de lo que era antes Chile. La verdad es que la gente ya estaba muy ilusionada. Pese a los resultados que hubo dentro del Mundial, ver a Chile después de tantos años fuera fue algo tremendo en la generación de esos años. Después esta mejora que estoy hablando la demostró dos años después en los Juegos Olímpicos 2000 de Sydney, que luego de estar clasificado nuevamente Nelson Acosta como entrenador llevó un plantel de jugadores que jugaban en Chile y tres jugadores experimentados como el arquero Nelson Tapia, el defensa Pedro Reyes y el capitán Iván Zamorano. Dentro de ese plantel hay muchos buenos jugadores, que eran bastante jóvenes en verdad. Estaba David Pizarro, que jugó en la Roma, estaba Pablo Comprera, estaba no sé, Reinaldo Nadia, que era muy buen delantero. Y era una generación que si le hubieran sacado provecho, hubieran conseguido grandes cosas, aparte de la que consiguieron en ese año. Claro, eso te iba a decir, les iba a contar un poco de que con este equipo juvenil, más allá de Reyes, Zamorano y Tapia, que eran mayores de los 24 años, pudo llegar a semifinales contra Camerún, perdiendo 2 a 1, y finalmente ganó la medalla de bronce al ganarle 2 a 0 a Estados Unidos. Esto demuestra que la selección chilena ya estaba empezando a demostrar que en un futuro no muy lejano podría llegar a volver a estar en el mapa y ser reconocida como una gran selección de fútbol. Que ya después no resultó como se quería. Claro, porque después de esto, en el 2002, hay una fuerte crisis en Chile. Chile no venía jugando bien, no mostraba los resultados que se quería, y por esto a Nelson Acosta lo despiden. Pasan técnicos como César Vakia, que jugó dos años, no duró mucho. Pasó Juvenal Olmos, que asumió para las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, pero con una irregular campaña, no llegó a jugar, habrá llegado a jugar menos de seis meses, y en 2005 fue despedido, así que no llegó al 2006 a poder disputar todos los partidos, y nuevamente lo reemplazó Nelson Acosta, que fue el técnico que venía en el 2002. Y en el 2005 ya estaba de vuelta, ya habían pasado tres técnicos para suplantarlo, pero que no pudieron hacer lo que él hizo. Esto también demuestra que todo lo que había mejorado la selección chilena, estaba empezando a bajar nuevamente, y a llegar a ser lo que le estaba pasando hace unos años. Obviamente, Acosta no cambió nada, no pudo cambiar la situación de Chile, y Chile no clasificó a la Copa, quedando en séptimo lugar. Fue un periodo muy difícil dentro del fútbol chileno. Mucho conflicto, mucha indisciplina por parte de los jugadores, entonces, obviamente no se iban a obtener los resultados que uno, que los técnicos pretendían. Y mientras tanto, en la selección sub-20, por el año 2005, se estaba empezando un nuevo proyecto, que era lo que le faltaba realmente a la selección mayor, un nuevo proyecto con jóvenes futbolistas para salir adelante y poder llevar a Chile a la elite mundial, por lo que se implementó un audio disciplinado plan de trabajo generacional a nivel físico, psicológico y táctico para que mejorase. En 2005, el equipo llegó a los octavos de final en la Copa Mundial de los Países Bajos, y en 2007 logró el tercer lugar en la Copa Mundial de Canadá, cuando comenzó el periodo de la generación dorada del fútbol chileno. Los jugadores más destacados de estos mundiales sub-20 llegaron a las principales ligas europeas, las mejores del mundo, y fueron integrados a la selección absoluta desde el 2006, y le pudieron ver poco a poco mejores resultados, aunque no pudieron clasificar a dicha Copa 2006 de Alemania. En esos mundiales sub-20 ya se veía lo que venía para Chile, que eran jugadores con un proyecto bien grande, eran jugadores que, por ejemplo, en Colo-Colo estaba, no sé, Arturo Vidal, en Cobrelón estaba saliendo Charles Arangui, por ahí andaba Jorge Valdivia, José Yur, por otro lado, Gary Medel en la Católica. Eran jugadores que ya venían con una experiencia que es torneo nacional y lograron buenas cosas para después irse a los fútbol internacional también. Exactamente, y después, ya cuando empezaron a tener confianza, tanto los jugadores como el cuerpo técnico de la selección chilena pudieron llevarlos a la selección adulta, a la selección mayor, y en 2008 Chile sub-23, porque estos jugadores que estás nombrando jugaban primero en la sub-23, obtuvieron el segundo lugar en el torneo sub-23 de Francia, al mando del técnico argentino Marcelo Bielsa. Y en 2009, Chile sub-21 consiguió dicho título tras derrotar a Francia por 1-0. Bielsa fue, después de Riera, el gran entrenador de Chile. Bueno, él asumió el 2007 y con un proyecto muy bueno que era clasificar a Sudáfrica. Y él es como el creador de lo que es la generación dorada. Tuvo buenos resultados en la clasificatoria. Chile quedó segundo para clasificar a Sudáfrica, solo por detrás de Brasil. Logró grandes hazañas, como ganarle por primera vez a Argentina, fue acá en Chile. Ganarle a Perú, a Paraguay, a Uruguay, que eran equipos bastante buenos en esos momentos, que Chile estaba por debajo y de un momento a otro empezó a competirle. Y Chile se fue ganando un lugar dentro de las potencias mundiales. ¿Por qué crees que Chile empezaba a traer técnicos argentinos? No sé, pero Bielsa venía de buenas temporadas en lo que era el fútbol argentino. Fue duramente criticado cuando estuvo al mando de la selección argentina, pero después de eso surgió y llegó acá a Chile con un gran proyecto que resultó y lo llevó a clasificar a Chile después de tantos años, de 12 años. Claro, yo lo que opino de por qué traen jugadores de mi país es que por ahí Chile no tenía bien pensado un proyecto con jugadores jóvenes, no tenían por ahí un objetivo en común y por ahí los jugadores no estaban tan unidos, no se conocían por ahí también porque traían por ahí muchos jugadores de ligas europeas y que no se conocían entre sí. Entonces lo que hacen los técnicos argentinos como Bielsa, Jorge Sampaoli, como Antonio Pizzi también, lo que hacen es pensar un poco más en jugadores jóvenes y que los mezclen un poco con jugadores de experiencia y así poder formar un plantel fuerte para competir con potencias mundiales como puede ser Brasil, Argentina, Uruguay, acá en Sudamérica o España como puede ser también en los grupos de la Copa del Mundial 2014 en Brasil. Bueno, el Mundial del 2010 fue algo maravilloso acá después por el tema de que, bueno, las generaciones más chicas, las de estos últimos años, nunca habían visto a Chile en un Mundial, por mi parte nunca lo había visto, fue mi primera experiencia y fue muy buena la verdad, pese a los resultados igual fue algo histórico. Ya para este Mundial 2010, que vos estás diciendo, se empezaban a ver nombres como Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y un joven Alexis Sánchez que comenzaban a dar sus primeros pasos en la selección, como también después pasa a la Copa América 2011. Sí, bueno, este hecho por unos problemas dirigenciales, más que nada, Bielsa renunció al cargo de entrenador, asume Claudio Borgi y tuvo un no muy buen desempeño en la selección. Bueno, él fue a la Copa América con Chile 2011, había harta esperanza por el equipo a que campeonara y lamentablemente no fue así, perdió con Venezuela después de 2-1 y quedó eliminado. Claro, un Venezuela que nunca había llegado tan lejos en una Copa América y por ahí viste Chile lo ayudó un poco, pero más allá de eso sí, Chile no tuvo un buen desempeño en la Copa América y después lo echan al técnico, es despedido y asume como entrenador Jorge Sampaoli ya para el Mundial en 2012, asume y ya para la clasificación, para las eliminatorias 2014 puede llevar adelante un nuevo proyecto con jugadores jóvenes que venían siendo del proyecto anterior de Bielsa. Lleva a Chile al Mundial 2014 donde pudo, supo dejar afuera a España que había ganado el Mundial 2010 en Sudáfrica y luego en octavos jugó contra Brasil, un increíble partido. Brasil que está acostumbrado un poco a sacar a Chile en los Mundiales, lamentablemente, aunque jugó muy bien Chile, quedó afuera en penales y no pudo seguir en el Mundial y después Brasil perdió 7-1 con Alemania y quedó cuarto en ese Mundial perdiendo también con Holanda, si no recuerdo mal. Sí, el 2014 fue algo bastante bueno, por así decirlo. Hubieron buenos resultados sacar a España, no es nada menor. Ese partido con Brasil fue, bueno, Chile lo tuvo para ganar ese último minuto, un palo increíble de vinilla, el tiempo extra y nada, tuvo para ganarlo ese. Pero el lado bueno de esto, aunque haya quedado afuera con Brasil en penales, ya se veía por lo menos un Chile fuerte en todas las posiciones de la cancha, jugadores fuertes en la defensa, tanto en la defensa como en el mediocampo y delanteros rápidos para salir de contra. Estaba muy bien formado Chile, ya se conocían todos y tenían un largo año jugando y nada, eran solo cosas de momento que obtuvieran buenos resultados, o sea, trofeos me refiero. Claro, porque ahora quiero comentar un poco, en mi opinión, los mejores años de la selección chilena en su historia, como fueron los años 2014, que ya venía una selección fuerte en el Mundial 2014, 2015, 2016 y 2017. En el 2015, en la Copa América 2015 celebrada en Chile, la selección obtuvo su primer título continental, tras derrotar en la final a la selección argentina. El partido terminó 0 a 0, pero Chile se impuso 4-1 en la definición de penales. Después, en la Copa América del Centenario 2016, realizada en Estados Unidos, la selección obtuvo su segundo título continental e igual que en la edición del año anterior, le ganó la final a la selección argentina, también tras un empate 0 a 0 y alargue, y luego resultó en penales 4-2, ganándole otra vez otra final a la selección argentina. Luego, gracias al triunfo de la Copa América 2015, el equipo ganó un cupo para disputar la Copa Confederaciones 2017, organizada por Rusia, y la selección chilena alcanzó la final, donde fue derrotada, lamentablemente, por Alemania, por la cuenta mínima 1-0. El único gol del encuentro fue producto, por consecuencia, de un grosero error defensivo del Chelo Díaz. Sí, después, lamentablemente, para Marcelo Díaz. Tuvo un error grave también, o sea, no sé si grave, pero tuvo un error lo que fue la clasificatoria para Mundial 2018, que fue contra Bolivia, que cometió un penal, tocó la mano dentro del área, tocó el balón con la mano y provocó el penal y fue la derrota de Chile. Obviamente la derrota de parte del equipo, pero se le culpó más que nada a él y le causó, o sea, provocó esto la marginación del jugador de la selección. No podés echar todo el peso sobre un jugador solo, aunque haya hecho estos dos errores groseros, el error es de él, pero la culpa también la tiene el equipo, porque aunque él es un defensa, también la culpa la pueden tener los delanteros, que no hicieron los goles, así que no se puede echar la culpa a un solo jugador. Es como cuando le echaron la culpa a Willy Caballero por el error que tuvo en Rusia contra Croacia. Es un ejemplo así como para comparar un poco. Bueno, tenía una pregunta para vos también. Regresando un poco a lo que fue la mejor época de Chile en 2015-2016, que fueron esos periodos de las dos copas obtenidas, ¿qué pensaste en ese momento y qué opinás de este hecho tan lindo para tu país? Bueno, yo creo que soy un agradecido por haber vivido este momento en Chile, algo histórico, nunca antes obtenido, que muchas personas tal vez lo esperaban en años anteriores. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar presente y poder verlo. Y también ser presente de lo que fue Chile en estos años fue algo maravilloso. Chile estuvo siendo una de las potencias mundiales, siendo el tercer equipo, o sea, el tercer país más bueno a nivel internacional y algo increíble. Inimpensable, aparte de ganar dos copas de América seguida contra el mismo rival, algo increíble. Después de estas grandes hazañas, bajó increíblemente el nivel de la selección, quedando afuera del Mundial 2018, como habíamos dicho antes, y llegando a las semifinales de la Copa América 2019 de Brasil. ¿Qué pensás que pudo haber pasado para que Chile baje tanto su nivel en menos de dos años, pasando de ganar dos títulos en dos años a perder y no clasificar a un Mundial? ¿Cuál es el punto de quiebre de la selección chilena? Bueno, primero que nada, el tema de la edad. Son jugadores dentro de los 30 años hacia arriba, mucho ya en lo que era la clasificatoria Rusia, estaban volviendo a jugar acá en América, uno al torneo nacional, otro a México. Otro, por ejemplo, Sánchez no estaba en un muy buen momento, estaba con incertidumbre de dónde iba a jugar. Vidal jugaba también, pero era muy poco. Aparte de un quiebre dentro del camarín, yo que debo más que nada. Claro, también tiene un poco que ver por ahí por los cambios técnicos y lo que vos decís del choque de egos y que hace que poco se caiga la moral del equipo en general, se podría decir también. Entonces hace que los jugadores por ahí estén menos concentrados. Por ejemplo, ahí dijiste a Alexis Sánchez que no esté concentrado en Chile y por ahí está pensando en, voy a jugar en el Arsenal, voy a jugar en el United, me voy a ir al Inter de Milán, todavía no sé, y hace que un poco se caiga el equipo, además de que son jugadores que son los más influyentes en el plantel, son los referentes. Para que te des una idea un poco del cambio que sufrió Chile del 2015 al 2019, lo que es ahora 2019-2020, tengo acá los equipos, los 11 que salieron a la cancha contra Argentina en la final 2015-2016 y el último equipo que perdió contra la Argentina en la Copa América 2019. Tenemos el equipo ganador de la Copa América 2015, formaba con una 4-3-1-2, con Bravo en el arco, la defensa de 4, empezando por los centrales Silva y Gary Medel, el 4, Mauricio Isla y el 3, Voces Sur. El mediocampo era con el Rey Arturo, Chelo Díaz en el centro y Aránguiz por izquierda, y adelante de ellos estaba Valdivia y los delanteros Alexis Sánchez y Vargas. Un año después, el esquema cambiaba, pero se mantenía la gran mayoría de jugadores ganadores desde el 2015. El equipo formaba con una 4-3-3, Bravo seguía en el arco, la defensa era muy similar, salvo que jugó Jara en vez de Francisco Silva. Después tenías en el mediocampo que se mantenían los tres jugadores y el ataque era de Alexis Sánchez por izquierda, fue en salida por derecha y en el centro del ataque Vargas. Después de estos dos títulos, solamente tres años después, en la Copa América 2019, el equipo que enfrentó a Argentina, formada con un esquema táctico nuevo y con jugadores que nunca habían jugado en la selección. Formó con un equipo raro, un 3-1-4-2, que tenía a Arias en el arco, Pablo Díaz, Jara y Gary Medel de centrales, Pulgar como único 5 defensivo. Después tenías a Vidal y Aránguiz en el centro, por izquierda Voces Sur y por derecha Isla. Era como más, por ahí eran carrileros ellos dos, era una 3-1-4-2, pero que se podía transformar en 5-1-2-2, por ahí. Después tenías en la delantera a los que se mantenían, que eran Alexis Sánchez y Vargas. También hay que tener en cuenta que el cambio de técnico afectó tanto a los jugadores como al sistema de juego, como habíamos dicho antes, ya que Reynaldo Rueda, que era el que fue técnico en estos últimos años, jugaba con un estilo más, por ahí, defensivo, con 5 defensas o a veces con 3 defensas, depende del caso. Mientras que Pizzi y Sampaoli iban por ahí más al ataque, jugaban con 4-3-3, 4-3-1-2, eran por ahí un estilo más que jugaba por el centro y atacaba por las bandas de contra, era un equipo por ahí más rápido también. Y eso, eso es como un poco los equipos que pasaron en la mejor historia de Chile y cómo fueron decayendo un poco en el 2019, el año pasado, jugando en la Copa América. Sí, bueno, las alineaciones que tú nombraste ahí, bueno, de un año a otro cambió el esquema, después con Rueda cambió, trajo un par de jugadores, cambió totalmente el esquema también, pero hay nombres que se siguen estando en la selección de titulares y eso significa que hay poco recambio con Chile. Ha sido muy pobre el recambio con Chile. Entonces siguen yendo jugadores que ya están sobre los 30 y tanto y que ya no están siendo tan titulares en su equipo. Claro, era lo que decíamos antes, que son jugadores que ya están pasando los 30, Alexis Sánchez que tiene 31, Arturo Vidal que ya está pasando por su etapa final con 34, Aránguiz que tiene por esa edad. Son la mayoría del plantel, bueno, Claudio Bravo que ya no está, por ejemplo, que era el capitán del equipo y que ya no está en el equipo. Tenés jugadores que eran de la generación dorada, de este nuevo proyecto allá por el 2009, 2008 con Marcelo Bielsa, del proyecto que hablamos antes y que ahora ya por ahí están llegando al final de su carrera y Chile tendrá que ya buscar un nuevo proyecto porque si no se va a quedar como vimos por los 60, que tenía jugadores del fútbol local y que no eran tan jóvenes y que no se llegaba a tener una idea de juego, una buena idea de juego. Entonces se van a terminar estancando en lo que fue no poder clasificar a mundiales, tardar 20 años en clasificar un mundial y no poder llegar a fase de grupos y se va a terminar estancando. No van a poder, lo que fue Chile hace 4 o 5 años, no fue hace tanto pero los jugadores ya están llegando a una etapa de su carrera que se van a tener que ir yendo de alguna manera de la selección. Claro, sí, hay que buscar más que nada, apostar al recambio nomás, no queda nada más Claro, apostar al recambio, jugadores nuevos, frescos, jóvenes, que puedan comenzar un proyecto nuevo. Entonces lo que podemos ver o lo que veo yo con este análisis de la historia de la selección chilena que estuvimos repasando hoy es que Chile a través de su historia tuvo altos y bajos pero desde el 2014 hasta lo que es hoy en día estamos presenciando la mejor época de Chile que ganó dos Copas Américas y llegó a la Copa, a la final de la Copa Confederaciones y pudo plantarse contra potencias que antes no podía ni pensarse que podría ganarles. Entonces ahora para finalizar este nuevo capítulo, este podcast, ¿qué te parece si nos contás una anécdota o una experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante? Una anécdota. Tengo una que me pasó ahora hace poco, fue en diciembre, resulta que estaba jugando mi equipo preferido que es Colo Colo. Estaba jugando la final de la Copa Chile contra la Universidad de Chile y resulta que yo lo estaba viendo por el computador, lo estaba viendo online. Iba un poco más atrasado de lo que era los minutos en el juego y nada, de repente estaba viendo el partido y escucho a uno una bubucela donde el vecino, yo digo, ¿qué pasó? Y pasa, no sé, un minuto, un minuto y medio y Colo Colo marca un gol. Y resulta que después pasaron diez minutos y suena de nuevo la bubucela y veo, pero un minuto y Colo Colo marcó otro gol y va a 2-0. Así que fui, abrí la puerta y le dije al vecino, le dije que si podía parar con lo que era el tema de la bubucela, de la bocina porque yo lo estaba viendo y estaba atrasado, entonces perdía como el entusiasmo de vivir los goles de Colo Colo. Sí, eso pasa mucho. A mí me pasó, me acuerdo, en el Mundial 2014 que Argentina tenía que clasificar, jugaba contra Nigeria y que si no ganaba no podía clasificar y resulta que mi televisión también, igual que vos, estaba atrasado, pero estaba atrasado diez segundos. Entonces era escuchar, peor todavía porque no era Colo Colo en la final, sino que era toda la Argentina viendo el partido. Y entonces escuché a todos los vecinos gritando gol, con bubucelas, con siluatos, con todo y digo, no puede ser. Y bueno, sí, fue gol, fue gol de Marcos Rojo. Bueno, ese partido lo ganamos, pero bueno, era como que era medio insoportable escuchar el gol y era como que ya decía, ah, fue gol y no lo sentís por ahí con la misma intensidad que si lo ves como en vivo. No sabés si es gol o no, pero bueno, esas son cosas del fútbol que vamos cerrando. Una muy interesante, muy graciosa historia para poder terminar con este podcast. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber participado de esta nota y que cuando quieras estás bienvenido. Espero que lo hayas pasado bien. Bueno, sí, sí, fue un rato agradable haber conversado contigo sobre lo que era la selección nacional. Y nada, agradecerte a ti más que nada por darme el espacio y poder ayudarte a ti. Y nada, nos lo podemos encontrar en el futuro tal vez, hablando de nuevo de fútbol. Estaría bueno, estaría bueno. Entonces próximamente nos veremos, nos veremos las caras, obviamente por videollamada, porque vos estás allá en Chile y yo acá en Argentina, pero igualmente hay conexiones entre países y aunque seamos yo soy argentino y él es chileno, no tiene por qué haber una mala relación. Y nada más que decir, síganos en Instagram, yo soy DebatesDeFútbol1. Yo soy Sangre Deportiva. Bueno, nos despedimos con esto. Esto fue DebatesDeFútbol.